Y es que ahora nos trasladamos hasta Venezuela, hablando un poco sobre la situación que están sufriendo por fallas de servicio eléctrico y también el suministro de agua. Y tenemos vía Sky en este momento a Miguel Méndez Fabiani, quien es director ejecutivo del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Gracias a Dios. Bien, igual de forma agradecemos que haya tomado nuestra llamada y me gustaría que empecemos hablando un poco, que usted nos pueda hablar un poco sobre el contexto de Venezuela, para que podamos comprender un poco acá en Nicaragua sobre el inicio de estas fallas en el servicio eléctrico y cómo eso también ha afectado al suministro de agua. Y me gustaría que tal vez nos pueda hacer un resumen de lo que se ha vivido en las últimas semanas. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Miguel Méndez Fabiani, quien es director ejecutivo del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad, para hablar un poco sobre la situación de los venezolanos. Miguel, ¿me escucha? Fuerte y claro, aquí lo estamos escuchando. Ok, qué gusto poder saludarlos. Entonces, me gustaría que se nos pueda describir un poco la situación que está viviendo Venezuela en cuanto a las fallas en el servicio eléctrico y el suministro de agua. Venezuela ingresó en una crisis terminal, en donde sus servicios públicos básicos están colapsando de manera terminante por el mal manejo en la inversión de la corrupción generalizada del régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro. El cual, por un cese de la inversión y por la malversación de los fondos de los venezolanos, tenemos ahora el colapso total, el quiebre íntegro del sistema eléctrico nacional, lo cual le está costando a los venezolanos miles de millones de dólares. En el caso de la preservación de la leche, de la carne, las cosechas, de lo poco que se puede todavía cosechar en Venezuela, pero aún más grave es la crisis de salud. En los hospitales, niños en tratamiento con cáncer están falleciendo, pacientes renales, personas que estaban ingresadas en la unidad de cuidado intensivo, están muriendo decenas de venezolanos por la corrupción. Estamos escuchando hablar que mencionas sobre las pérdidas económicas, saqueos y también suspensiones laborales que se han dado en Venezuela. Esto en consecuencia de las fallas en el servicio eléctrico que se dieron el pasado 7 de marzo y que aún continúan. Y con ello, bueno, el presidente Nicolás Maduro también ha tomado algunas medidas. Y estamos tratando de comunicarnos nuevamente con Miguel Mentes para que nos pueda seguir comentando sobre esta situación. Miguel. Sí, aquí en Venezuela se está viviendo un éxodo de más o menos 6.000 o 7.000 habitantes diarios atravesando la frontera de nuestro país, escapando despavoridamente del colapso, el caos realizado y la inanición, el hambre. Porque si ya veníamos en un proceso de grave crisis humanitaria, ahora ustedes comprenderán que dada la inaccesibilidad de los venezolanos a un fluido de alimentos y medicinas, pues el colapso de los servicios públicos acarreará aún mayores consecuencias. Por ejemplo, el fluido intermitente de las aguas cloacales, cuando no hay agua en las viviendas, genera unas condiciones de insalubridad y de moscas, y estamos insectos y otro tipo de arácnidos, y que estamos al borde de una epidemia de cólera en los sectores residenciales urbanos y populares de Venezuela. Eso también va a incrementar ya los problemas gravísimos que tenemos los venezolanos. Así que estamos a las puertas de una rebelión popular, ni más ni menos que nos encontramos al borde del caos, del maremágnum, y yo creo que todo esto es responsabilidad íntegra de un régimen que solo se ha preocupado por ideológicamente controlar a los venezolanos, sumergirlos en la pobreza e ingresar ellos en un juego de narcotráfico, terrorismo y de terrorismo de Estado, valga la palabra, porque ahora tienen unos grupos paramilitares armados que se dedican a eliminar, sistemáticamente ejecutar a toda persona que sea un líder comunal, un líder comunitario, que se dedique a protestar y alzar su voz contra lo que está ocurriendo en Venezuela. Estuve leyendo sobre testimonios de ciudadanos que expresan la preocupación porque estaban manifestando que para poder tener acceso al suministro de agua han tenido que pagar gran cantidad de dinero y manifiestan también que su salario no está conforme a lo que se está pidiendo. Es un problema bastante serio y me gustaría que también uno pueda hablar un poco sobre esto. El salario en Venezuela se encuentra por el orden de 4 o 5 dólares mensuales, pero una cisterna para llenar un grupo de viviendas que por lo menos en un edificio residencial hacen falta 3 o 4 cisternas, está por el orden de los 200 dólares. La cobran en dólares porque la economía venezolana está íntegramente dolarizada por este colapso económico. Entonces las personas que todavía tienen cierto poder adquisitivo se ven obligadas a adquirir el agua a niveles exorbitantes de dinero. Pero no solamente eso, sino que a las cisternas hay que seguirlas, hay que hacerles un seguimiento, porque las cisternas también hay veces van y llenan, personas inescrupulosas, llenan las cisternas del vital líquido en sitios que están contaminados. Entonces, repito, nos encontramos en el orden de un colapso general de salud que yo creo que lamentablemente va a derivar en una insurrección popular, en una sublevación popular, porque ya esto es francamente inaguantable. Venezuela no puede continuar como ha, el actual gobierno en un extravío ideológico y en una corruptela generalizada ha asumido a Venezuela en la peor situación de su historia. Así que yo creo que los venezolanos de bien tenemos que de alguna manera colocarnos del lado de la sanidad mental y de lo conducente que sería exigirle de una vez por todas al componente castrense en Venezuela que se manifieste, porque el usurpador, el dictador, Nicolás Maduro no puede continuar en el gobierno. Así que nosotros de nuestra ONG hemos considerado proponerle al país algo que ya está en el ambiente, que es la responsabilidad, el concepto de la responsabilidad de proteger, que es un concepto que obliga a la comunidad internacional a intervenir en casos en los que un gobierno se encuentre oprimiendo a su propio pueblo y en materia constitucional está el artículo 187, ordinal 11, a lo cual yo creo que es la salida natural de este régimen porque Nicolás Maduro no va a renunciar a la presidencia de la república. A Nicolás Maduro hay que eyectarlo, hay que evacuarlo a la presidencia porque él por su amotu propio y por solicitud cortés y cándida no va a cesantear su dictadura narcotraficante, ampliadora y terrorista. Miguel, ¿cómo es el panorama en Venezuela de noche cuando se dan los apagones? Venezuela de noche, ni siquiera de noche, ya a las cinco y media, cuatro de la tarde, uno presencia un panorama de desolación en las calles, parece un pueblo fantasma, una ciudad fantasma, donde no hay ya una economía que sostenga el fluido de personas en las calles amén de la inseguridad que también hace de la suya porque el hambre también ha reciado, asesinan a una persona por un par de zapatos, por un teléfono, así que la crisis eléctrica lo que vino fue a agudizar una situación de quiebre total de la economía que ya se venía gestando. Por ejemplo, en el día, a plena luz del día, hay gente buscando agua en las autopistas porque hay como una especie de tomas de agua cerca del Cerro de Lávila, que son manantiales. Bueno, ahora eso también lo cobran en dólares porque la Guardia Nacional, en una corruptela depredadora que el gobierno le ha asignado a estos cuerpos castrense, a estos cuerpos represivos del Estado, bueno, ahora cobran ellos las cisternas que se toman de esas aguas naturales para también llevársela a los burócratas, a los directivos de los ministerios. Ellos sí es verdad que tienen agua fluida porque para ellos sí hay prioridad y también tienen plantas eléctricas, con lo cual ellos sí mantienen refrigerados sus alimentos. Así que aquí no estamos en presencia de una cúpula cívico-militar corrupta, de una cúpula descompuesta, podrida, que pretende oprimir al pueblo venezolano por hambre y desgastarlo en un acoso, en un asedio con falta de electricidad y de agua. Hay gente que tiene una teoría que yo todavía no he llegado a certificar, pero me veo obligado a decirla. Hay gente que propone, gente muy seria, de que es el propio gobierno el que le baja la cuchilla de la electricidad a los venezolanos para en un juego de desgaste bélico es expulsarlos de su propio país y obligarlos a que se vayan de Venezuela. Miguel, bien lamentable la situación que se vive en Venezuela. Agradecemos que haya atendido nuestra solicitud de entrevista y esperamos contar con usted en una próxima edición. Muy agradecido nosotros de ustedes, su prestigioso canal y el pueblo nicaragüense que también sabemos que comparte el mismo el hielo de libertad que tenemos los venezolanos. Gracias, Miguel. Estábamos conversando con Miguel Méndez Fabiani, quien es director ejecutivo del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad desde Venezuela.